qué tal amigos hoy les voy a enseñar a limpiar sus trastes de aluminio a quitarle todo esto miren todo esto quemado que lo deja la estufa vamos a lavarlo primero con un poquito de jabón jabón del trastes del que del que ustedes ocupan para que vean que con este jabón que realmente pues no no ayuda en nada lo vamos a lavar un poquito le vamos a echar un poquito de jabón y vamos a tallar este con un tallador o con la fibra la que usan ustedes para lavar los trastes la scotch está este vamos a utilizar esta fibra y vamos a tallar vamos a tallarle aquí a al jarrito esto es para los trastes de aluminio para quitarle todo lo manchado que deja la estufa o la lumbre depende en lo que cocinen o para que lo utilicen cada traste aquí le tallamos le tallamos este como pueden estar este viendo que no se le remueve mucho el color amarillento que le va dejando la lumbre que le va dejando el uso entonces miren aquí aquí pueden ver no no se le ha quitado nada sigue igual aquí está todo todavía ahumado no no se ahora este vamos a usar una cosa un producto que encuentran en la ferretera este el foam este lo utilizan para limpiar los aires acondicionados pero este con un chorrito este vamos a limpiar nuestros aluminios vamos a agarrar este guacalito vamos a vaciar un poquito un poquito nada más así es suficiente vamos a hasta taparlo bien vamos a a ponerlo boca abajo para que esté para limpiar primero lo de afuera así lo voy a hacer con una brochita para que vean que se le cae muy fácilmente con con ese líquido así es que ustedes van a obviamente van a conseguir unos guantes de los que usan para lavar trastes ya que ese líquido a veces irrita un poquito entonces yo usted yo lo voy a hacer nada nada más con una brochita para que vean que no le voy a hacer mucha fuerza y que se le va a caer de este muy fácil este lo ahumado lo quemado aquí les sigo tallando este para que vean que se le va removiendo ya el ácido realmente todavía usando una brochita y como les repito ustedes van a utilizar un cepillo un cepillito de plástico con con las pastillas de plástico ahora este se dan cuenta yo no estoy tocando el líquido porque no tengo guantes mira que voy a sacar el el jarrito ya lo saco con un de hecho lo hice con una pinza de ropa porque les digo no tengo guantes no compré guantes así es que este y como ese ácido no no daña mucho pero si arde un poquito de repente si lo si lo tardan este tocando entonces este por eso yo lo estoy haciendo así con esta brochita nada más pero yo lo hice para que vean que con la pura brocha este se le quita muy fácilmente aquí le voy a limpiar un poquito el ácido para que vean este cómo se le va cayendo el el mojo el sarro que va agarrando el jarro por el tiempo por la lumbre por la estufa y miren ahí va quedando blanquito ya aquí le quito todo el líquido les digo este obviamente de preferencia se hace con guantes y con un cepillo de un cepillo de plástico yo usé la brochita nada más para que vean que como les repito que se le quita muy fácilmente este lo quemado al aluminio entonces este y lo estoy haciendo de esta manera para prevenir que no esté no tocar el líquido porque como le repito no 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 daña mucho la piel no así pero este de repente si se siente un poquito de ardor entre las sueñas más que nada porque se le mete el líquido y con sus guantes de lavar trastes y un cepillito este no hay ningún problema este este líquido lo usan para lavar los aires acondicionados amigos pero sirve perfectamente para lavar los aluminios así es que aquí además le echan por dentro esté un poquito de líquido y van a ver qué fácil se le va a remover también lo de adentro para que quede totalmente limpio por dentro y por fuera y ya no le tallan como les digo ya este al final nada más lo lavan con su con el con el jabón que usan para lavar los trastes bien lavado bien enjuagado y el y el jarro habrá quedado como nuevo amigos ya listo para volverse a usar así es que este yo les quería compartir este pequeño truco para lavar sus aluminios miren ya quedó limpio así es que espero que les sirva y nos vemos en la próxima